Ay, pero bueno, a ver qué se le va a hacer Ay, le dejé con 20% de vida, maldita sea Ay, Luigi tocando el champiñón venenoso ¡Excelente, Luigi! ¿Cómo no luchar contra un físico culturista? ¿Cómo no sentirte poderoso? Pero aquí te va mi revancha ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí les habla su amigo YoshiGM Trayéndoles un nuevo episodio de Luigi's Mansion En nuestro último episodio Lo que hicimos fue Pues ya terminar con todo lo restante De lo que es la zona número 2 En donde nos enfrentamos finalmente a Bochmeier El cual nos dio una pequeña peleita Más o menos Pero al final lo logramos atrapar Y bueno amigos Antes que nada Están preguntando el por qué estoy aquí en este patio ¿Por qué me encuentro otra vez por aquí? Bueno Tiene que ver más que nada con esta rosa de aquí Porque bueno Si nosotros la regamos O la cuidamos muy bien La hacemos de Luigi el jardinero Esta planta nos va a dar un premio bastante Pero bastante bueno Entonces sí Hay que regar esta plantita en 3 tiempos No sé si igual lo expliqué en la parte pasada Pero igual lo voy a explicar de una vez Esta plantita hay que cuidarla muy bien Durante 3 tiempos El primero es cuando la encontramos siendo una semillita El segundo es cuando ya vencemos a Bochmeier Y el tercero si todo nos sale muy bien Es ya acabando la siguiente zona que vamos a hacer en estos próximos episodios Así que si igual la cuidamos muy bien Y no la descuidamos O no la regamos de más Podemos conseguir un objeto que sinceramente vale bastante Así que bueno sin más que decir Ahora Vamos entonces ahora a la primera zona Porque aparte de regar esta planta No sé si se acuerdan que en la primera zona Había otras rosas que podemos igual Darles su cuidado Por así decirlo Entonces esas plantas igual nos pueden dar una que otra cosilla buena Este Si las regamos muy bien Estas están repartidas en diferentes puntos de la mansión Así que igual Cuando vean una rosa Una maceta por ahí Le echan agüita Y pueden conseguir más que nada Algo Algo bastante útil Entonces Vamos a venir primero para acá Que es donde estaba el cuarto de Lilla Que era la mamá Para poder conseguir ese pequeño objeto Bueno No es gran cosa Pero digo Tampoco todas las plantas dan algo útil A menos Esta de aquí sí nos va a dar algo útil Pero bueno Una que otra no va a dar casi nada Y miren Un rubí Digo una esmeralda Ajá Tintirín Tintirín Perdón Es que a veces Se me olvidan Se me olvidan las confundiciones Tengo que a veces pensar en La tercera generación de Pokémon Pokémon Rubí que es el rojo Pokémon Zafiro que es el azul y Pokémon Esmeralda Que es el verde, please Ok, ahora vamos a regar Según mis notas Tengo que regar aquí las plantas Que están justamente por acá, porque si Ahora estoy tratando de tener unas Notas, por así decirlo, tratando de Pues que no se me olvide nada Y bueno, entre esas notas está regar Estas plantitas primero antes que nada Y seguir comenzando con nuestra Exploración Así que a ver, aquí creo que vamos a conseguir un Zafiro, si mal no me equivoco Según mis notas aquí era un Zafiro Así es, un Zafiro Muy bien, ajá Excelente Muy bien Eso por si igual están buscando Algún ranking alto También al juego, porque Si este juego tiene un ranking Y ese ranking depende de que tanto Dinero juntan en la mansión O sea, que tipo de Pues más que nada Bueno, si en pocas palabras Que tanto dinero junten en la partida Y bueno Estamos tratando de coleccionar lo más que podamos De cosas, este De objetos ocultos Esmeraldas Joyas Diamantes Lo que sea Para que igual este al final de la partida Pues veamos si sacamos un buen rank Yo la verdad no espero sacar algún buen rank Ni nada por el estilo Pero Bueno, lo que sea Vamos a ver al final que resulta de todo esto Apenas vamos comenzando el let's play Bueno, tampoco tanto Pero Llevamos apenas la Digamos que una cuarta parte Ok Entonces ya con esas dos plantas Ah, creo que se me olvidaba por acá También un fantasma Un bug que se me olvidó atrapar por acá Antes de que se me olvide Que justamente estaba por acá Ok Si aquí hay un bug que se me olvidó atrapar por No sé si lo habré olvidado al momento de rehacer la partida O ponernos al día Y Una pelota Y seguro que está en el mismo lugar Ok Un corazón Bueno Se metió la santocha supongo A ver Se vino por acá, ¿cierto? Si, acá está Hola, ¿qué hace? Eh, Kumbo ¿Quieres pelear? ¿Quieres unas ruchitas en Smash? Oye, ¿sí? Ahí está El bug número 15 Perfecto Excelente trabajo Él es como un lopardo en cacería ¿Ok? Sí, la verdad Se preguntan por qué guardo tanto la partida La verdad eso no me preocupa tanto Por el simple hecho de que tengo un respaldo en caso De que Este video no me llegue a gustar O se me vuelve a pasar lo que me pasó Hace poquito Bueno, hace una semana que me pasó eso Pero Bueno, también tengo una pequeña anécdota que contarles Sobre todo lo que les digo Que me pasó algo tan Tan estúpido Y algo tan random Que es Digamos que la suerte del gem Por así decirlo Y bueno ¿Qué fue lo que pasó? Bueno Resulta que yo estaba grabando hace 8 días Este Este video Ya lo tenía yo bien grabadito Estaba de hecho Haciendo ya la segunda A continuación En el segundo video ¿Y qué pasó? Pues bueno Resulta que a mitad de la grabación No sé ni qué hice O cómo es que lo provoqué O qué fue lo que realmente sucedió Pero el juego decidió trabarse Así es Eh Conseguí un softlock Lo que se conoce como un softlock O sea La partida quedó totalmente congelada El juego quedó congelado Haciendo como un ruido de Tú O sea No entiendo ni qué pasó ahí O por qué se Este Se trabó el juego No sé si yo lo habré provocado O fue algún error Algún error Algún error de X parte del código Del juego No lo sé Y la verdad se me hace muy raro Porque es la primera vez Que me sucede algo Al menos en mis En mis Años de jugando Este juego de Luigi's Mansion Ouch Al menos jugando En mis partidas de Luigi's Mansion Jamás de los jamás Se me había trabado la partida Y menos por una tontería Simplemente Me acuerdo que encontré Un objeto así de la nada No me acuerdo qué fue exactamente Pero Cuando escaneé ese objeto Lo quise abrir una puerta Eh La puerta En ese momento que abrí la puerta Decidió el juego ¿Sabes qué? Me trabo Y fue como que En serio Juego Y tuve que cortar la grabación En ese momento Porque sinceramente No podía Quedé totalmente inútil Quedé solamente Con la partida congelada Y Y se escuchan aquí unos gemidos A ver qué hay por acá abajo Vamos a bajar A ver Luigi Bájate Gracias Mario Ok Aquí no creo que haya nada No Aquí tampoco Ya Entonces vamos a ver Qué hay por acá Y sí A ver qué hay por acá Uh ¿Quién anda ahí? Ah Ahí está el Raybo Y Mario Sácame de aquí por favor Mamma mía Lo siento No poder alcanzarte Mario Y no sé por qué habló En hindúes En idioma Apusiano Apusiano Demonios Hashtag Idioma Idioma Apusiano Digo Porque así habla Apu Por ser la región De la India Pero idioma Apusiano Ay no Este gemme Este gemme En fin Como decía Pues No sé ni qué hice O por qué provoqué Ese softlock Luego intenté Regresar a Pues al momento En el que me quedé Intenté avanzar un poquito A la mansión ¿Y qué pasó? Pues simplemente El juego se siguió trabando No puede ni siquiera entrar A ninguna puerta Del segundo piso Ay dios Entonces No os digo No sé qué Macabridades O qué cosas Demoníacas Provoqué yo Para que sucediera eso Entonces al final Pues Tuve que Pues borrar la partida Bueno No tanto borrar la partida Sino que Afortunadamente Tenía una Un respaldo De un tercer archivo Por si me pasaba Algo por el estilo Porque como digo Yo siempre guardo Un respaldo En caso de que El video no me guste O que suena Ese tipo de cosas A ver Entonces A ver Aquí vamos a abrir esto Pero sí El otro que hice Bueno Esto tiene que ver Más que nada Con lo que yo grabo A ver Primero que nada Y ese bonito Fantasma Ahí posando Para la cámara ¿Los viste? ¿No es así? ¿Cómo puedo Puedo hacer eso De Mario? Cuando lo vi Realmente estaba Completamente desperdido Y corrí A través de la mansión Buscando un lugar Donde esconderme Cuando lo vi Cuando estaba corriendo Vi que Mario dejó eso Una gorra Un guante Un zapato Una carta Y una estrella Vi esos cinco objetos Todos juntos Iría por ellos Por ti Pero realmente Me recordé Donde No recordé Donde estaban Sí Realmente mejor Me quise venir a esconder Déjamelo a mí Gracias Ok Vamos a guardar Auch Ya sabía que Ya sabía que ibas a hacer eso Entonces miren Lo que yo utilizo yo Para jugar Luis Manchon No es como tal Un disco de Del juego O sea Sino que más bien Yo Digamos que lo hago De una manera Piratita Entre comillas Yo utilizo una aplicación Para el Wii Que se llama Nintendont El cual pues me sirve Para Pues jugar cualquier Juego de Nintendo Gamecube Porque Raceramente Todos los juegos De Gamecube Que yo tengo O que tenía mejor dicho Ya todos están rayados Y el Láser no Ya no Ya ni siquiera Los agarra Entonces Sí Ahí está la cosa Ay no Y pues Como ya Mis discos de Gamecube Están todos rayados El Gamecube No los agarra Y pues He estado Pues No podía jugar yo Prácticamente nada De Gamecube Hasta este punto Que un amigo Me ayudó a instalar El Nintendon Aquí en el El Miui Y pues bueno No sé Qué pasó Con el Nintendon Como digo Este Tuve que Recopiar Todos los archivos Necesarios Para poder cargar El Nintendon Y pues Ya de hecho También me encontré Que tenían Una actualización pendiente Lo cual me sorprendió Y un fantasma Del Dinero Vaya vaya Muy bien Aquí hay Otro rubí Perfecto Pero si Tuve que reinstalar Todo El Nintendon Copié Todos los archivos A mi SD Porque si los Yo cargo los juegos Por memoria SD Y resulta que Pues de hecho Me encontré Como digo Una actualización Y bueno Pues ya puse El Nintendon Al día Y aquí tenemos A un físico Culturista A ver Qué nos dice Por acá Su corazón Y dice Ah Dije Luigi ¿What? Eh Mira 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 Esos músculos Es realmente enorme Me pregunto Cómo le hará Para golpear Esa bolsa De boxeo Eh No sé ¿Quieres que jugamos A las luchitas Luigi? Pues Órale Una Dos Tres Luchitas Ok Ready Fight Entonces Si Como digo Tuve que reinstalar Todo el Nintendon Desde el Prince Y hoy Oh Ay 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 A ver Déjenme primero Pegarle Órale Golpe Número dos Eh Me encanta La recita De este Fantasma Oh Que se molesta Y aquí viene Aquí viene Ven chiquito Ven Órale Knockout Y eres mío Pero sí Tuve que reinstalar Todo el Nintendon Desde el principio Desgraciadamente Ay Pero bueno A ver Qué se le va a hacer Ay Con 20% De vida Maldita sea Ay Luigi Tocando el champiñón Venenoso Excelente Luigi Cómo no luchar Contra un físico Culturista Cómo no A sentirte Poderoso Pero aquí te va Mi revancha Oh Dejé el champiñón Atrapar Antes que no vuelva a escapar Perfecto Muy bien Entonces ahí está la situación Amigos Provoqué ese softlock Y al reinstalar ya El Nintendon Parece que ya quedó Todo bien Si es Burigari Maldito Maldito Buu No te escapes No te escapes No 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 empieces No empecé No empecemos Con las escapadas Por favor No 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 te vas a escapar No te vas a escapar Ja ja Lo sabía Muy bien A este buco Se me quería escapar Jaucer Atrapaste otro Ok Pero si Bueno Ay Costiones de suerte Del geme Que al parecer Este Le tiene que pasar Ese tipo de situaciones Que no puede Como se llama No puede Como se llama Pues no puede Grabar a gusto Sin que le sucedan Ese tipo de errores Lo bueno es que ya Por lo menos Espero que el momento Que llegue a ese punto Donde me quedé Donde se me dio el softlock Ya no me vuelva a suceder Y que al menos Este pueda continuar Con la partida Porque ya prácticamente Lo que nos falta De este juego Es muy muy poquito Bueno tampoco tanto Vamos como una cuarta parte Pero ya Estamos avanzando casi Pues bastante Bueno Esa es como Mi pequeña anécdota Del día Ya al menos Actualicé mi Nintendont Ya estoy aquí Y esperemos Por el amor A todos los fantasmas A todos los Akiras, Torellamas Los Regis Y sus cuerpos Listos Que podamos Progresar Lo mejor en la mansión Y bueno La llave que conseguí Ahorita en la Caminadora Solamente es para Regresar aquí Y crear como un atajo Aquí voy a solamente A volver Creo que no tiene que Volver para nada O si No de hecho no Pero igual De hecho si se puede Lo voy a necesitar Para más adelante Esta parte de aquí La voy a ocupar Para más adelante Cuando quiera regresar A conseguir el elemento Del agua O salvar la partida Pero si Esta es como Mi pequeña anécdota Menos mal No se me escapó El bus sobre todo A ver Gracias Y bueno De hecho Fue en esta puertita De aquí Que se me provocó El softlock Y no se por qué Pero Lo bueno es que ya Parece que no hay Problemas Y a ver Luigi Gracias A ver si mal no me equivoco Aquí había Un ataque de Vasijas Un ataque de platos De porcelana Fina Claro que sí A ver si Vinieras Gracias No Aquí había Un fantasma De estos A ver Véngase No, no, no Me va a agarrar No, me va a agarrar Ay De estos Sigo detrás De esos fantasmitos Que son realmente Molestos A ver Aquí Aquí hay un queso Justamente detrás De esta silla A ver Aquí está Por si quieren Consigue un ratón Un ratón Miguel Un ratón Pérez Y yo no sé Dónde se quedó El ratón Maldita sea Dónde se quedó El ratón No, no Suéltame Ya se me escapó El ratón ¿Verdad? Ah no, aquí está Ah, Lul Pensé que se me había Escapado el ratón Mira tú Y otro Otro rubí Para la colección Lul Pensé que se me había Escapado ya el ratón Pero no Parece que tuve Algo de suerte Y al parecer Estoy aquí Luigi Le gusta desvestir Manteles O desvestir Camas Mesas Ahí está Sí, sí Otra cosa Que no sé si la mencioné Pero si ustedes Escanean el queso Cuando todo es oscuro Pues el ratón Ya no aparece Así que Tómenlo en consideración Por si están buscando Esto Como digo A mejor puntuación O algo por el estilo A ver A ver Si Luigi decidiera Abrir esto Una pelota Vaya, vaya De hecho aquí hay otro Otro Cozo Que es otro rubí Los cinco rubís Más Perturadores Digo, ok A ver Entonces Sí Entonces ahí está Pues mi Anécdota del día Y está aquí ¿Verdad? Jingle Jungle Bungle Jungle Please No, no, no No te vas No te vas No te vas ¿A dónde? Dijo el conde Y van 17 Bus Excelente Muy bien ¿Viste ese Boo? Se quería Se quería Hasta el fin De nuestro Si Luigi Tu reputación Está que arde Así es Muy bien Ahora vamos Ahora sí A abrir este cofre De hecho No sé si lo puedo Abrir desde aquí No Tengo que Tengo que hacer esto Fíjense que Esta cosa Que vamos a hacer Ahora siempre Me gustó Esta cosa De aquí Te pone de cabeza Y siempre Me gustó Esta cosa De aquí No sé por qué Un champión venenoso Luigi No lo vas a agarrar No lo agarres No lo agarres Gracias No lo haces A los hongos venenosos Y miren Aquí tenemos La última medalla Elemental Así es Elemental Mi querido Watson Digo que Eh Eh ¿Qué tenemos por ahí? Ah sí Es la medalla Elemental del hielo Ahora puedes usar El elemento del hielo Los fantasmas Elementales del hielo Aparecen En lugares Muy fríos Probablemente Los encuentres En refrigeradores Lugares Eh Areas frías Sitios como esos Mis búsquedas muestran Bueno Que se esconden En lugares Este Cuando te acercas Eh Cuando formas Un fantasma de hielo Podrás usar El Podrás lanzar Aliento helado Y si presionas Este Fuerte Podrás lanzar Una bola de hielo Y congelarlo todo Sí Cuando el agua Se enfría Se congela ¿No es así? El hielo puede ser Muy efectivo Contra el agua Así que debes usarla En fantasmas de agua Por ejemplo Incluso un baño Caliente Sería Bueno Que le des Una buena Enfríada ¿No es así? Sí Es muy conveniente Que hayas conseguido Este objeto Ahí Luigi Sí Sí De hecho Lo vamos a ocupar Para el próximo episodio Ahorita no Porque ya vamos Este A terminarlo casi Así que vamos a conseguir Una vez el elemento Del hielo Y ahí tenemos Nuestro diamante blanco Please Nosotros Ya somos nosotros Las Los patronos De Steven Universe Estamos en el planeta Madre No Ok No Lo siento Es que tanto me gusta Steven Universe Que no se me quita Esa Eso del diamante blanco De hecho Acaban de pasar Hace Oye Este El sábado pasado En el especial De Sheng Your Mind En latino Y me quedó bastante bien A ver Ahora esperamos Que la partida No se trabe No Parece que no Aquí fue justamente En esa parte Donde se me dio El sublock Y al parecer Me he salvado Ya menos mal Que actualicé Todo al día En fin Creo que por aquí Voy cortando el video Porque ya Llevamos tiempo suficiente De grabación Así que bueno Yo de mi parte Fue todo Espero que les haya gustado Esta pequeña anécdota De mi experiencia Con Trabados de juegos De aquí Yo creo que son Las consecuencias De uno jugar Ilegalmente Estos juegos Entonces bueno Como decía Espero que ya La próxima ocasión Pueda avanzar Lo más que pueda En esto Que es la zona Número 3 En donde ya Pues veremos Que hay tras esos Cuartos del fondo Regresamos unos cuantos Fantasmas Y pues a ver Que sí que nos separa Pues en esto Te voy a regresarme Para acá Para que no me vayan A lastimar o algo Así que bueno amigos Espero que les haya gustado Y recuerden Que si les gustó Por favor Regálenme una Manita arriba Recuerden comentar En la parte de abajo Y sobre todo Compartir Y suscribirse Los que no lo están Para que yo Me motive A seguir subiendo Más de Luigi's Mansion Así que nos vemos En la próxima ocasión Amigos No se pierdan La continuación De la exploración Terrorífica De Luigi Bye Mario 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 No se pierdan 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 No se pierdan